Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna y una remontada épica para ganar su primer partido en el torneo. En el último encuentro de la jornada 6 de la Liga MX, Santos Laguna y Necaxa nos regalaron un partidazo. Con una remontada increíble en los últimos minutos de partido, la comarca lagunera se quedó con los 3 puntos y su primer triunfo en la apertura 2024. En un vibrante encuentro lleno de emociones, el conjunto de Ignacio Ambriz ganó por 3 a 2 a los de Aguascalientes y deja atrás los últimos puestos de la tabla de posiciones. Los guerreros se lo llevaron sobre el final, tras media hora de partido. Los de Eduardo Fentanés lograron abrir el marcador luego de un penal. El encargado de realizar un buen cobro fue el argentino José Paradela, quien decretó la ventaja inicial para los 11 hermanos. Ya en el complemento llegarían las verdaderas emociones. Los rayos aumentaron su ventaja gracias al recientemente ingresado Rogelio Cortés, tras una asistencia de Paradela, quien decretó la ventaja inicial para los 11 hermanos. Ya en el complemento llegarían las verdaderas emociones. Los rayos aumentaron su ventaja gracias al recientemente ingresado Rogelio Cortés, tras una asistencia de Paradela. El 2 a 0 parecía decretar la victoria de los visitantes, pero el conjunto de Torreón comenzó a mejorar y llegó al descuento tras un cañonazo del uruguayo Franco Fagundés, que se incrustó pegando en la base del poste. En la recta final, Santiago Muñoz solo tuvo que empujar un centro desde la derecha para marcar el empate de los guerreros. Sin embargo, esto no sería todo. Ya en tiempo de descuento, Tajiel Jiménez, con un remate de cabeza, decretó la victoria para los locales, que explotaron de emoción al conseguir su primera victoria en el campeonato. Santos Laguna dejó el fondo de la tabla. La épica remontada sobre el final le da a la comarca lagunera su primera victoria en la apertura 2024 y además lo aleja en los últimos puestos. Ahora suman 5 unidades y se ubican en la 15ª posición. En la próxima jornada recibirán a los rayados de Monterrey en un duelo difícil ante los de Martín de Michelis. Por su parte, Necaxa se ubica en el 11º puesto con 7 puntos, producto de 2 victorias, 1 empate y 3 caídas. En la siguiente jornada recibirán a Puma Sunam, que cayó derrotado ante Tigres en esta fecha. Por otro lado, Nacho Ambriz pide mesura pese a su primera victoria contra Necaxa en la jornada 6. El director técnico Ignacio Nacho Ambriz del conjunto de Santos Laguna dentro de la Liga MX salió a pedir un poco de mesura tras lograr su primera victoria en su encuentro como local frente a los rayos del Necaxa. En las acciones de la jornada 6 del torneo Apertura 2024, el entrenador mexicano del equipo de los Laguneros habló frente a los medios de comunicación al finalizar el encuentro, donde fue cuestionado sobre su primera victoria después de 7 partidos. Estamos muy lejos de lo que uno pretende. Necesito también que la presión no me los coma. El fútbol sin presión no es fútbol. Hoy a través de más coraje y los bien puestos, hoy sacamos un resultado favorable. Ignacio Nacho Ambriz señaló que aún les queda mucho por mejorar y buscar más victorias para meterse a la pelea, ya que siguen lejos de los primeros lugares, pero es importante para el Santos Laguna sumar esta primera victoria de último minuto frente a los rayos del Necaxa. Agradecerle a la afición. Al principio no estaba contenta con el equipo, pero al cierre del partido se metió. Felicitar a la afición porque fue la que impulsó a que el equipo sacáramos un resultado favorable, puntualizó Ignacio Ambriz sobre el apoyo de la afición en el Estadio Corona. Por último, guerreros convocados a sus selecciones para la fecha FIFA. En la próxima fecha FIFA, el club Santos Laguna se enorgullece de contar con la participación de nueve de sus jugadores en diferentes categorías de selecciones nacionales. Estos nueve guerreros que representan un orgullo para la institución lagunera estarán defendiendo los colores de sus países. En diversas competencias internacionales, selección mayor para la selección mayor, Dos jugadores del Santos Laguna han sido convocados a Anderson Santamaría y el Choco Lozano. Representarán a Perú y Honduras respectivamente. Selección Sub-23. En la categoría Sub-23, tres jugadores del primer equipo de Santos Laguna han sido llamados por la selección mexicana para disputar partidos amistosos. Jordan Carrillo, Santiago Muñoz y Héctor Holguín se unirían al tri para continuar su desarrollo en el ámbito internacional. Selección Sub-20. Tajiel Jiménez, un prometedor joven de 18 años, ha recibido su primera convocatoria para la selección mexicana Sub-20. Selección Sub-18, desde la cantera de Santos Laguna, Didier Díaz y Luis Ángel Gómez han sido convocados a la selección mexicana Sub-18. Ambos jóvenes talentos viajarán a Eslovenia para competir en Eslovenia Nations Cup. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.